Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El inicio del gobierno Santos es ya un recuerdo lejano. Es tan lejano como el ruido de las locomotoras en un país donde si algo se ha logrado en los últimos años, son dobles calzadas. Pero por allá, recuerden, en el 2010, cuando todo en el gobierno Santos parecía posible, excepto tal vez en ese momento un acuerdo con las FARC, había cinco locomotoras. Cinco locomotoras que jalonarían el crecimiento económico de Colombia. Estaba la locomotora minera, la locomotora del agro, la de la infraestructura, la de la vivienda y la de la innovación. La idea de las locomotoras no sobrevivió a los embates de la paz, de la prosperidad y la educación, el lema del presidente Santos que adoptó después. Pero en su esencia, lo que las locomotoras proponían, empezando el gobierno, era que Colombia tuviera una economía diversificada, que no fuera dependiente de un solo sector, que tuviera muchas locomotoras. El crecimiento económico de Colombia en el año 2017, esa cifra que se publicó ayer, la última de crecimiento anualizado que va a poder anunciarse en el gobierno Santos, quedó en 1,8%. Fue el crecimiento más bajo en todo el periodo del presidente Santos. Y más allá de que haya sido mucho más bajo de lo esperado al principio del 2017 y al final un poquito más alto de lo pronosticado a finales del año, esa cifra de crecimiento económico habla, creo, de un fracaso en la idea de diversificación de la economía, una economía que sigue avanzando al vaivén de los precios del petróleo, en un país al que se le va a agotar el petróleo en menos de una década. El gobierno del presidente Santos deja logros innegables en términos de reducción de la pobreza, de indicadores sociales, de construcción de vivienda y de manera mucho más debatible en el campo de la paz y el orden público. Son logros que están sustentados en cifras, ustedes los pueden revisar. Pero la economía que deja Santos es desafortunadamente muy parecida a la que recibió hace ocho años. Y eso significa que el reto de repensarse de Colombia, de posicionarse en el nuevo siglo, es un reto que sigue pendiente. Aquí arranca Zona Franca. Para hablar de economía colombiana, para hablar de esta última cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto, nos acompaña esta noche Mario Valencia, es miembro de un grupo que se llama Justicia Tributaria, es profesor del CESA, trabaja también en Sede Trabajo, que es un centro que hace análisis de temas económicos que tienen que ver con el derecho laboral y los temas laborales. Y también es columnista de la revista Dinero, del Grupo Semana. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo está? Buenas noches. Y añado que usted es crítico del gobierno actual. De los resultados, los resultados hablan por sí solos. Muy bien, del otro lado tenemos a John Jairo Campo, es periodista, periodista económico, trabajó mucho tiempo con el gobierno Santos como jefe de prensa, ahora es asesor del gobierno en temas de comunicaciones y me imagino que usted va a defender la obra de John Manny Santos. Un gusto estar de nuevo aquí en Zona Franca, un gusto saludarlo. Bueno, más que defenderlo, es hacer un análisis juicioso, serio, objetivo y de mirar no solo lo que pasó, sino lo que viene. Lo que viene, sí señor, también tenemos proyecciones del 2018. Para ambientar un poco la cifra que recibimos ayer, la cifra que publica el DANE, les voy a recordar lo que decía el gobierno colombiano en cabeza de su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por allá más o menos en abril del 2017, cuando las cosas se veían muy distintas. El pronóstico del Banco de la República, del equipo técnico del Banco de la República de 1.8 para este año, que lo revisó a la baja de 2 a 1.8, está entre los más bajos de todas las proyecciones que hacen los analistas. El rango va de ahí hasta incluso algunos que están ligeramente superiores al 3%. El gobierno se sostiene en el 2.5%. Ustedes saben perfectamente que nosotros no somos dados a revisar permanentemente los pronósticos de crecimiento. Esperamos a que haya más información, a que tengamos ya los resultados de los primeros trimestres del año. Es decir, nosotros no vamos a revisar el pronóstico de crecimiento del 2.5%. ¿Creemos que hay con qué? No hubo. Pero a ver, yo entiendo, Mari, como para contextualizar a la gente, los pronósticos que hacen los ministros de Hacienda en general de todos los países son generalmente pronósticos optimistas, ¿cierto? Ese es su trabajo, no puede ser de otra forma, pero a mí no deja de sorprenderme que siempre el optimismo desbordado del ministro Mauricio Cárdenas en enero de cada año y cómo eso se iba desinflando hasta caer en pesimismo. Ahí ya estamos en abril, ojo. Sí, no, ahí ya estamos en abril. Pero entonces fíjense, eso cómo viene, cada vez viene picada hasta que cae en diciembre cuando justamente se negocia el salario mínimo. Es decir, en enero es el optimismo más grande. Y en diciembre que se negocia el salario mínimo es no, es que las cosas están muy mal, es que no podemos subir, es que la economía no da para más. Y todos los años era igual. Cuando Mauricio Cárdenas lanza en 2017 el programa Colombia Repunta, en el programa Colombia Repunta incluso se atrevió a decir que el crecimiento de la economía iba a ser de 3,5%, ni siquiera 2,5%, 3,5%. Y bueno, eso se va desinflando porque los hechos, la realidad va mostrando que, como lo plantea usted, pues no había con qué, realmente no había con qué hacer crecer la economía porque se sigue haciendo lo mismo que fracasa todas las veces y se repite la misma estrategia. Pues mire, yo no soy economista, pero sí he escuchado mucho a los economistas y precisamente lo que se construye en los modelos es sobre pronósticos, sobre previsiones, sobre una expectativa de lo que va a ser. Y cuando usted pasa esta declaración del ministro en abril, y el ministro lo admite, todavía no tenemos las cifras del primer trimestre, hay cifras preliminares, nosotros nos sostenemos en que va a ser un buen año, pero en efecto, como usted lo dice, los ministros de Hacienda tienen que ser optimistas y enviar ese mensaje a la comunidad porque no hay peor enemigo de una economía, del consumo de los hogares que el pesimismo. Y son fenómenos nuevos que están pasando en estos países, estas dosis de pesimismo, de odio, de todo lo que está pasando, que yo creo que en parte está contribuyendo a este deterioro del consumo que se vio en el 2017. Y hay algo que yo me pregunto acerca de este optimismo que uno entiende de dónde viene y que en este caso era un optimismo desmesurado porque estuvo, ¿qué? Siete décimas por encima de lo que fue realmente el crecimiento y siete décimas de lo que ya venía diciendo el Banco de la República que iba a ser el crecimiento, que le pegó al Banco de la República y hay que hacerle el reconocimiento. Pero estos pronósticos de crecimiento... Pero siempre se van ajustando, ¿no? El gobierno también mismo fue ajustando hacia abajo en la medida que iban saliendo las cifras. Nunca se quedó con esa cifra. Usted tiene razón. Pero ese optimismo se utiliza también para establecer estándares de gasto, estándares... Así es. Explíqueme eso. No, es que es el punto. Bueno, yo creo que el peor enemigo de la economía no es el pesimismo, yo creo que el peor enemigo de la economía son las malas políticas económicas, porque entonces ahora es culpa de los pesimistas... Yo no dije la economía, sino el consumo de los hogares que es fundamental para el tema de la reactivación económica. Los hogares no dejan de consumir porque sean pesimistas, dejan de consumir porque no tienen plata. Y no tienen plata, entre otras cosas, porque durante el gobierno de Santos se hicieron tres reformas tributarias, tres en ocho años. Reformas tributarias que cada reforma tributaria era más regresiva que la anterior para quitar plata de los bolsillos de los hogares colombianos, casi que como un mecanismo confiscatorio del bolsillo de los colombianos y trasladarla hacia las finanzas de un gobierno que quedó absolutamente demostrado que era un gobierno corrupto, que era un gobierno ineficiente en el gasto público. Entonces, yo creo que esas son las verdaderas causas. Ahora, ¿qué efectos tiene eso en el gasto? Que las proyecciones también del presupuesto del año siguiente se hacen sobre estos pronósticos. Y resulta que esos pronósticos no están ajustados a la realidad. Porque cuando usted tiene un pronóstico de que el precio del petróleo va a estar en 61, 65 dólares el barril y alcanza solamente 54 dólares el barril, pues ahí tiene una brecha. Cuando usted hace pronósticos de que las exportaciones van a aumentar porque tiene una devaluación que le va a ayudar a esas exportaciones y las exportaciones no aumentan, ahí tiene otra brecha. Entonces, realmente uno termina creyéndole más al horóscopo que a los pronósticos del Ministerio de Hacienda. Démosle un poquito de perspectiva a esta cifra. Yo le puedo mostrar todos los pronósticos, no del gobierno, le puedo mostrar pronósticos del Fondo Monetario Internacional, pronóstico del mismo Banco de la República, de Cofi, colombiana. Todos arrancaron el año siendo optimistas. O sea que para usted, todo el mundo se equivocó. No voy a defender ningún pronóstico de esos que no les creo. Usted arrancó un pronóstico de todos los que yo no les creo a esos pronósticos. Pues usted mismo lo dice, se pronostica un precio de petróleo de 60, terminó en 50, uno pronostica, porque de eso se trata precisamente la economía. Venga, miremos esto y el crecimiento de este año en una perspectiva un poco más amplia, una perspectiva que incluye la que les voy a mostrar a todo el gobierno de Juan Manuel Santos y al segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para que nos demos una idea de cómo cabe este 1.8 en el tiempo y es efectivamente el peor crecimiento desde el 2009, cuando el mundo y la economía del mundo por poco se contrae. La economía de Estados Unidos se contrajo. Colombia le fue muy bien ese año, ¿no? Frente a otras economías, estoy hablando del año 2009, cuando no sufrió una contracción. Sin embargo, después de eso, la economía recuperó al 6,6% en el 2011, gracias a unos precios altos de las materias primas, sobre todo del petróleo que estuvo ordeando los 100 dólares el barril. Y ahí empieza en una caída casi sostenida a lo que es este 1.8. ¿Qué es? Le faltó, yo tenía una hipótesis y usted gráfico me lo deja ver, es que la economía tiene como unos ciclos y son ciclos de un promedio de 10 años. Ahí le faltó mostrar el 99, Pastrana, menos 4, menos 4.5, la peor recesión me echó en los últimos tiempos de la economía, 1999. 2009, es decir, 10 años después, Álvaro Uribe, 1.7%. Y pues ahora yo no recuerdo a ninguno de estos analistas críticos y de otras tendencias recordar cómo efectivamente la economía sufrió, pero no fue la gran tragedia, ni se acabó el país, como ahora sí lo quieren pronunciar con el 1.8%. Entonces hay como unos ciclos económicos que se ven y gracias a esa gráfica que usted la muestra, solo que le echaría 10 años atrás en los de Pastrana que fue menos 4.5%. Y aquí hay que, usted habla de malas políticas económicas, Mario, y creo que este es un debate eterno en economías semiabiertas como la colombiana y es qué tanto pueden hacer los ministros de Hacienda, qué tanto pueden hacer los banqueros centrales, más allá de ajustar, abrir un poco las tasas de interés para soportar esos choques externos, es decir, qué tanto margen de maniobra hay, qué tanto se le puede responsabilizar a uno u otro gobierno de que le vaya bien, tanto como de que le vaya mal. Yo sí creo que les cabe mucha responsabilidad, es cierto, como dice Yojairo, que la economía tiene ciclos, pero también la economía ha diseñado, la teoría económica ha diseñado políticas para evitar que esos ciclos se profundicen, es decir, que cuando tienen los picos bajos, pues uno pueda aplicar políticas que estimulen el crecimiento económico. Cuando sucedió la crisis del año 2008, el Fondo Monetario Internacional salió a recomendarle a todos los países de Europa y Estados Unidos que lo que tenían que hacer los estados era gastar más, era inyectarle dinero a la economía para que pudiera estimular el consumo y estimular el crecimiento de la economía. Lo dijo en Estados Unidos, lo decía Cristín Lagarde, todo el tiempo lo decía que lo que había que hacer era inyectarle dinero a la economía. Y esas mismas instituciones y la OCDE, que es este club, siquiera ahora hablamos profundizando de ese tema, de la OCDE, ese club de países ricos, que es el capricho de Uribe de entrar a ese club, lo que le recomendaban a Colombia era que por el contrario, a Santos, lo que le recomendaban a Colombia era que por el contrario, lo que teníamos que hacer era disminuir el gasto y entonces se inventaron otra estrategia publicitaria que era la de la austeridad inteligente. ¿Usted se acuerda de eso? Entonces ahora sí vamos a gastar y la foto de Mauricio Cárdenas viajando en clase turista hacia Davos, en Suiza, y entonces eso es lo que había que hacer. Pues evidentemente lo que iba a generar eso era una mayor desaceleración de la economía. Cuando el Banco de la República empieza a subir las tasas de interés, muchos economistas salimos a decir, hombre, el problema no es de demanda, la inflación en Colombia no es porque la gente esté gastando mucho, la inflación en Colombia es porque hay una ausencia de oferta, porque estamos trayendo 13 millones de toneladas de alimentos importados del extranjero que están muy caros, no suba las tasas de interés que va a desacelerar la economía. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Se desaceleró la economía, no puede ser de otra forma. Cuando uno aplica políticas malas, tiene resultados malos. Lo bueno de estos debates y de estos programas es que uno puede controvertir cuando se dice tanta cosa que a veces no resulta tan cierto. Y se le olvida aquí al profesor las razones de la crisis que vivió Colombia, el coletazo de este 1.8%. Y la crisis de Uribe fue efectivamente internacional. Esta crisis efectivamente tuvo dos componentes, el internacional por el precio del petróleo y el nacional por el fenómeno del niño. Es que usted no les puede olvidar que Colombia vivió el fenómeno, bueno, a este gobierno le tocó la niña al comienzo y el niño en la mitad, más terrible, casi que estuvimos a punto de un apagón, donde llevó a un aumento inesperado de los precios, especialmente por los alimentos. Y eso conllevó a que el Banco de la República elevara las tasas de interés. Al elevarse las tasas de interés, la gente se asusta, frena el consumo, la gente dice, Mirko, ¿esto para dónde irá? Yo mejor no me endeudo, yo mejor no compro carro, yo mejor espero a ver qué va a pasar, qué tanto esta situación me va a afectar mi empleo. Yo como familia me quedo un poco quieto. Entonces no se olvide que, claro, yo comparto con usted que el Banco de la República se equivoca, creo yo, en subir las tasas de interés. Se asusta por la inflación. Bueno, porque es inflación de alimentos, producto del fenómeno del niño. Pero porque analiza mal por qué ocurre la inflación. Pero eso es el Banco de la República, que es un ente autónomo, independiente, que ha demostrado su categoría gracias a la constitución del 91. Entonces no podemos ahora decir que es un error de política, cuando lo que se está viendo el coletazo es precisamente por dos fenómenos, caída del precio internacional del petróleo y lo que fue el fenómeno del niño, que fue una cosa salvaje. Lo que pasa es que nosotros, los colombianos, sufrimos de mala memoria. Eso llevó al aumento de tasas de interés y eso lleva a todas estas consecuencias. Si hubiera alguna mala política económica, doctor, yo creo que no hubiera pasado. Métase, Marí. Sí, es una mala política económica. Menos 3.5 por ciento. O América Latina, menos 0.7. O Argentina, menos 2.2. Eso sí es mala política económica. Si es una mala política económica, le voy a decir por qué. Lo de la caída de los precios de las materias primas no se inventó en el gobierno de Santos. Eso no lo descubrió el gobierno de Santos. De hecho, desde la década del 90, el entonces ministro Mauricio Cárdenas, cuando era parte de FEDESARROYO, venía advirtiendo sobre un fenómeno en economía que se conoce desde la década del 60, que es la enfermedad holandesa. Y es, ojo, como los recursos naturales inundan de dólares la economía y eso desestimula o hace que caigan otros sectores productivos. Eso se sabe. Colombia ya ha pasado por eso. Colombia pasó por eso en la década del 90. ¿Se acuerda cuando Santos le preguntó a Noemí Sanín en el debate del 2010? La enfermedad holandesa. En la década del 80 con Cusiana, en la década del 90 con Cupiagua. Lo vivimos otra vez en el año 2003. El actual presidente, Juan Manuel Santos, cuando fue candidato, lo advirtió. Dijo, lo primero que yo voy a hacer como presidente es tratar de prevenir la enfermedad holandesa. Nunca hicieron nada. Se derrocharon 10 años de bonanza de los recursos naturales, de los precios del petróleo más altos en la historia. Y no hicieron nada para coger esa bonanza petrolera e invertirla en actividades productivas, en la industria y en la agricultura, que pudieran palear esos fenómenos que se saben que van a pasar y es cuando los precios del petróleo, cuando los precios de los minerales caen. Entonces yo le pregunto, ¿qué hicieron para evitar que eso... Y déjenme mostrar, déjenme un momentico, quiero que volvamos a la gráfica del crecimiento histórico y después de eso liga inmediatamente la de petróleo Brent, que esa nos ayuda a mostrar cómo está atado el crecimiento económico colombiano a ese... Entonces ahí ustedes pueden ver, hay una curva ascendente, baja, vuelve a subir y sigue bajando otra vez y ya se empieza a estabilizar. Y ahora este es el precio internacional del Brent. Fíjense ustedes la enorme coincidencia. Si usted pone las dos gráficas, claro, le coincide perfectamente. Le coincide porque ¿cuál es la política económica? Sentarse a rezar de que el precio del petróleo suba para que las cosas no estén tan mal. Esa es la política de Cárdenas. Por eso lo he nombrado mejor ministro de Hacienda del Planeta. No, y a todos. En Colombia todos han sido los mejores ministros. Porque le recuerdo que Oscar Iván Zulaga... En eso estoy de acuerdo con usted, John Jairo. El 1.7 y Oscar Iván Zulaga fue escondido el mejor ministro de la legalidad. También, también. Pero bueno, entonces volvemos al tema. Pero estamos en este. No se hizo lo suficiente para poder... Me gusta hablar un poquitico más para las familias. Ponga usted, Pacheco, que aquí en RedMás le pagan 30 millones de pesos. Usted perdió su empleo y le tocó irse a ganar 15 millones de pesos. ¿Usted qué hace? ¿Usted tiene que apretarse sus gastos? Y decir, pero yo no le puedo dejar de pagar la educación a mi hijo. Yo no puedo dejar de darle la alimentación a mi papá. Yo tengo que pagar el carro. Eso es lo que efectivamente le pasa al gobierno cuando pierde de un año para otro 23 billones de pesos que se desaparecen por el tema del menor precio del petróleo. ¿Qué hizo el gobierno? Tratar de mantener las políticas sociales. Por su talante de tercera vía del presidente Santos, lo que hace es mantener la gratuidad de la educación. ¿Cómo iba a desmontar la gratuidad que hoy tienen 8 millones de colombianos que pueden ir al colegio gratis desde el grado 0 hasta el grado 11 en la educación pública? ¿Cómo iba a desmontar todo el tema de familias en acción? ¿Cómo iba a desmontar todo el tema de lo que tiene que ver con todas las políticas sociales, todo el desarrollo vial del país? Aquí el doctor dice, es que la industria, hombre, carajo, la industria necesita unas políticas claras. Y señores empresarios, saquen la platica, inviertan y modernicen sus plantas. Y vamos para adelante porque este país lo que sí defiende, y aquí somos unos defensores de la libre competencia, de que las empresas compiten y ganen espacios, pero hay que invertir. ¿Por qué los chinos a nosotros nos ganan en todo el tema de textiles? Claro, ahí hay toda una discusión del tema de mano de obra, pero es que nosotros no hemos podido ser eficientes como los chinos en la producción de textiles. Eso no es cuestión del gobierno. Eso no es cuestión del gobierno. Eso es cuestión de las empresas. Y yo ahí le doy la razón porque es que este es un país donde sobre todo, digamos, la derecha defiende la libertad del mercado, pero es la primera en criticar al gobierno por falta de intervencionismo económico. A mí me ha dicho un chiste de un senador del Centro Democrático que cuestiona el castrochavismo y decía en un Twitter, vamos a presentar un proyecto de ley al Congreso para regular los precios de los tiquetes aéreos. Nada más castrochavista que eso que están proponiendo. Perdón. A ver, vamos a mirar un poquito el detalle de lo que fue este 2017, que yo le recuerdo, el 2017 fue el año cuando Mauricio Cárdenas nos dijo, ya habíamos tocado fondo en el 2016, ahora vamos a despegar. Eso no fue verdad. Y entonces, esta forma de ver el crecimiento por trimestres, que es como los economistas en el gobierno hacen las mediciones de crecimiento económico, nos ayuda a ver cómo le fue durante el año a la economía. Y yo tengo una duda que les quiero hacer, una pregunta que les quiero hacer acerca del cuarto trimestre. ¿La tengo por ahí? Ah, no la tengo por ahí. Entonces, y aquí voy de memoria, generalmente los cuartos trimestres, o esa había sido la tendencia, son los de mejor crecimiento económico en todo el año. Y yo me imagino que es porque la gente gasta más plata en Navidad, sale de viaje, ahorra durante el año. Pero en este, el crecimiento del tercer trimestre fue el mejor y el del cuarto trimestre cayó. Eso, y lo pregunto en clave de si ya tocamos fondo, ¿por qué este cuarto trimestre vuelve a bajar? ¿Podemos, es una señal mala de cómo arranca el 2018? Yo no sé, digamos, cuáles son los elementos que tiene el gobierno para decir que tocamos fondo, porque insisto que se sigue haciendo lo mismo. Entre otras cosas, y es que la desaceleración del consumo de los hogares es dramática. El doctor Guillermo Botero, presidente de Fenalco, decía en diciembre que el problema, uno de los problemas graves de la economía colombiana es que las registradoras no suenan, y eso es cierto. Y además, aparte de eso, como lo decía John Jairo, y es que hay unas necesidades que hay que seguir atendiendo. Entonces, esas necesidades como se están atendiendo, con un aumento del crédito del consumo de los hogares, pero además más dramático, con un aumento de la moratoria de ese consumo, de ese crédito de los hogares. O sea que, digamos que eso todavía no ha tocado fondo. La moratoria sigue aumentando. Y vamos a ver, la deuda, espérese, John Jairo, que me tengo que ir a la pausa. Cuando regresamos, usted nos va a llenar de optimismo acerca de esa baja. El tercer trimestre creció 2% de la economía, en el cuarto el crecimiento fue de 1,6. Usted nos va a llenar de optimismo de que eso fue solamente una cosa que no va a ser tendencia. Ya regresamos con este programa sobre la economía colombiana. Seguimos en Zona Franca esta noche con un programa sobre la economía colombiana. Tenemos cifra de crecimiento del 2017, una de las cifras más esperadas por los economistas, una de las cifras que habla de lo que pasó el año que pasó y de lo que viene el año 2018, y que empieza a hablar de resultados y de miradas históricas acerca de lo que deja este gobierno de Juan Manuel Santos, el último gobierno de ocho años que tendremos, esperamos por un buen rato. Usted preguntaba que por qué el gobierno dice que ya ahora sí o por qué. Es que no lo dice el gobierno, lo está diciendo. La encuesta de consumo y de desarrollo, de la opinión de los consumidores que están pensando. Era una encuesta que hace un año era una caída terrible. En los últimos meses lo que se ha visto es un repunte, ya se acerca la línea cero, lo que quiere decir que hay un repunte en la confianza del consumidor, que está viendo que están mejorando las condiciones para comprar carro, para comprar vivienda, para endeudarse, y eso no es gobierno. La firma Radar, no sé si el doctor la conoce, dice el consumo de los hogares, que no tiene nada que ver con el gobierno, fue de los más altos en diciembre y en enero mantuvo una muy buena tendencia de crecimiento, el consumo de los hogares. Encuesta Radar, nada tiene que ver con el gobierno. Las exportaciones, ¿cómo terminaron el año o a noviembre? Con unos crecimientos superiores al 13% las ventas de colombianos al exterior. Miren lo que pasó con las cifras de flores. Entonces, es donde uno ve que efectivamente las tasas de interés, el Banco de la República viene bajándolas. Hay que exigirle a los bancos que sean más ágiles y más rápidos en la baja de las tasas de interés a los consumidores para que efectivamente el consumidor vuelva a acceder al crédito. Entonces, son muchas las variables donde uno dice, efectivamente se podría estar viendo que la economía va a comenzar a rebotar hacia arriba. Y usted preguntaba, ¿por qué en el segundo o en el último trimestre fue tan regular? Y yo no diría que es que las cajas de registrar ahora no se están viendo. Yo que salgo a hacer compras, yo vi muchas promociones en diciembre, atípicamente muchas, o sea, una cuestión exagerada que nunca acostumbraba en diciembre a ver promociones. Por lo tanto, las ventas sí se movieron, pero lo que pasa es que los almacenes tenían mucho inventario, por lo tanto, para no quedarse con ese inventario, les toca salir promoción, se vendió muchísimo, pero obviamente no les dio el mayor valor. Yo estoy seguro que Mario va a tener mucho que decir de esa hipótesis, pero me gusta su optimismo, John Jairo. No, lo que dicen los demás, lo que dice Radarfe, Desarrollo... Yo también, pues, con las cifras también, con las cifras del Dani también. Aquí hay un lío, aquí hay un problema muy grave estructural de la economía y es que no tiene que ver con lo que John Jairo, con lo que Daniel, con las cifras que se han dado aquí de lo que se puedan ganar, John Jairo y Daniel, que son cifras astronómicas, sino con la realidad del 75% de la población colombiana que se gana hasta 1,5 salarios mínimos, que eso es más o menos 1,100,000 pesos. Eso es el 75% de la población colombiana. Y para ese sector de la población, su economía está supremamente lesionada. Está supremamente lesionada, por un lado, por medidas oficiales, pero por otro lado, por situaciones estructurales de la economía nacional. Y es que en Colombia no se crea empleo de calidad. En los últimos siete años, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el 97% de los empleos que se generaron, se generaron en el sector de servicios. En el sector de servicios, no en los servicios de alto valor agregado, sino justamente en los servicios en donde la informalidad es cada vez mayor. En el sector de comercio, en el transporte, en la construcción. Ahí se creó una buena parte de los empleos, de los ocupados, perdón, en el último año. ¿Y qué ocultan esas cifras? Que no estoy cuestionando las cifras del DANE, estoy cuestionando el análisis que se hace sobre esas cifras. ¿Eso qué está ocultando? Que hay 10.600.000 personas, de los 22 millones de ocupados, 10.600.000 personas que son trabajadores por cuenta propia, que eso es una forma elegante para llamarle al rebusque, es decir, pararse en un semáforo o vender fruta, eso es trabajador por cuenta propia. Y hay un millón de personas que son consideradas como ocupados, que son trabajadores sin remuneración, sin salario. La situación para esas personas, yo dudo mucho que sea una situación que esté empezando a mejorar, porque es que el salario mínimo del año pasado lo que creció fue insuficiente para poder tener más dinero. Y déjame ligar esto a la análisis de los sectores de la economía y de cómo aportaron cada uno de ellos al crecimiento. Hay que decir que la informalidad por primera vez bajó del 50%, según la mide el DANE. Sí, de acuerdo. Pero es que eso oculta una cantidad, eso oculta, por ejemplo, una cifra que son los trabajadores de alta temporalidad. Si usted durante un año no encontró trabajo, el DANE ya lo deja de considerar como asociado. Yo le explico de dónde se va a hacer la informalidad. Ahorita vamos allá. Ahorita se extraña, pero eso sí está absolutamente sustentado y documentado. Mire, aquí lo que jalonó la economía durante este año. El sector agropecuario. El sector agropecuario fue muy importante. Donde la informalidad es superior al 50%. Deberíamos de estar de fiesta que el sector agropecuario sea jalonador de la economía. Pero ¿sabe qué dicen los amigos del DANE? El sector financiero 3,8%, servicios sociales, 3,4%, sector financiero, bajo en mano de obra, obviamente. 1% de la mano de obra del país. 1% del empleo del país. Servicios sociales, ¿qué son? Todos los servicios del Estado, actividades individuales y personales. Los servicios de comunicaciones también están ahí. Ah, usted está ahí. Comercio. Comercio 1.2. Comercio 1.2, por debajo del promedio. Electricidad, gas y agua, que es una muestra un poco de cómo crece también la economía y la industria, 1,1%. Transporte cayó una décima. Construcción cayó siete décimas. Industria manufacturera cayó una décima. Minería cayó 3,6% y eso obedece en parte a la baja de los precios de las materias primas y también a una cantidad de problemas en protestas, falta de inversión, consultas. Hay problemas estructurales muy de fondo en el tema. Pero las consultas no son un problema. Yo creo que las consultas son una... Se plantea la consulta como un problema, pero es muy raro que desde el Estado se esté diciendo que la consulta popular que está legalizada constitucionalmente sea un problema. Sí. Eso es muy grave, eso que se está diciendo. Y eso... No, porque yo no soy gobierno, afortunadamente no soy gobierno en este momento, asesoro en algunas cosas, pero sí me gusta... Pero sí sabemos de todas las acciones del gobierno para impedir las consultas. Y sí que va a haber, tiene que haber una reforma en el tema de las consultas, porque tienen absolutamente paralizada... Porque no lo sé, porque la gente ya entendió... Porque además, a través de eso se crearon toda una serie de cosas irregulares. No, porque la gente ya entendió... La gente ya entendió que era cuento que esas transnacionales mineras llevaban desarrollo a las regiones, resultó ser cuento. O sea, la gente no es bruta, la gente no es boba, la gente ve la Guajira, la gente ve el Cesar, la gente ve Córdoba y dice que eso no es progreso. Pero después no es desarrolla, porque los mandatarios no aprovechan los recursos. En el sector de la minería, una pregunta aquí concreta, tal vez uno de los negocios más grandes del año será la compra de Terpel que hizo de Exxon. ¿Eso va a mover los indicadores durante este 2018? A nivel de negocios empresariales, seguramente, y tendrá que darse una mayor inversión en las modernizaciones de las estaciones. Pero también a veces esas modernizaciones generan un problema que es desempleo. Acuérdese, en la época que las estaciones dejaron de utilizar gente y todo era con las máquinas. Entonces, eso también las modernizaciones a veces tienen esos riesgos. A ver, y hablábamos de falta de diversificación, de cuáles son las tripas de la economía colombiana. Hasta aquí estamos viendo el crecimiento, ¿no? Entonces, el crecimiento de la agricultura fue muy importante, pero qué tanto realmente pesa la agricultura en la economía colombiana. Y yo le tengo aquí esta, esta es la torta de nuestra economía, que habla un poco de lo concentrados que están algunos sectores y lo concentrados que están los ingresos del gobierno, sobre todo en unos sectores determinados. El sector financiero e inmobiliario es el que representa, digamos, como un solo sector, el pedazo más grande de la economía. Comercio es el siguiente con 12%, industria manufacturera con 11%, por eso es grave que se siga contrayendo. Transporte 7%, agricultura 6%, minas y petróleo 6% y ya todos los otros puchitos suman el resto. Esto nos habla de una economía que, por un lado, el gobierno depende para sus ingresos muy fuertemente de unos sectores que son todavía muy pequeños en la economía colombiana. A mí me parece muy positivo que haya sectores, digamos, como la agricultura que estén creciendo. Yo creo que nadie sensato saldría a criticar eso. Yo creo que eso es algo que debemos desear, porque entre otras cosas, quienes estamos preocupados por el tema de la economía, lo que estamos pensando es que en Colombia haya más creación de riqueza, más desarrollo, o sea, que ese aspecto me parece, ese punto me parece positivo. Hay algunos amigos de sectores agrícolas, de los gremios de la producción que están diciendo que ese crecimiento realmente es la recuperación, digamos que no es un crecimiento adicional a lo que había antes del país, sino que apenas estamos alcanzando los niveles antes del fenómeno de la niña, o sea, que digamos que hay que estar muy pendiente del sector agrícola para esperar que siga creciendo, pero tampoco puedes, digamos, tirar voladores diciendo que eso es algo... Sí, pero en el año, mirando el año, el crecimiento del 5%, ¿y qué ha significado eso en materia de empleo? Usted sabe la tasa de desempleo rural en cuanto está en el orden del 4, 4,5%, esto en temas económicos muchas veces lo pueden considerar como pleno empleo cuando está tan cercano a cero, y eso quiere decir que el sector agropecuario es el que en última se está permitiendo y está jalonando a que se mantenga la tasa de desempleo en un dígito, por lo tanto eso es una muy buena noticia, hay un millón doscientas mil nuevas hectáreas sembradas en productos alimenticios, eso genera otros problemas de precio, del arroz, que salió una potencia porque el precio se les cayó, eso genera otros problemas, pero uno sí ve que efectivamente el sector agropecuario es fundamental, se han visto financieros... pero uno no se le paga, pero yo le estoy ayudando... No, porque seguramente vamos a ver grandes proyectos de desarrollo agropecuario en palma, en agroindustria, que requieren capital, porque el campesino solo nunca lo va a lograr, y eso va a ver que en la medida que se consolide el acuerdo de paz, en la medida que pase estos primeros meses y años de transición donde ya se verá la consolidación del acuerdo, estoy seguro que la inversión... Pero no olvidemos de otra cosa, porque hay en el sector agropecuario, es que el sector agropecuario, el sector rural en Colombia es el sector que tiene la tasa de desempleo más alta, es el sector que tiene la informalidad más alta, es el sector que tiene la... Sí, las zonas rurales son las zonas que en general tienen el desempleo más alto y la concentración de la riqueza más alta, se les olvide que el 52% de la tierra en Colombia está en manos del 1,5% de los colombianos. Cuando regresemos, ¿cómo ha cambiado la economía colombiana en estos últimos años en el gobierno de Juan Manuel Santos? En términos de lo que exportamos, de lo que le vendemos al mundo, con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de economía colombiana, hoy hablamos de cómo ha cambiado y estamos empezando ya a ver ese 7 de agosto cada vez más cerca y hacer balances de lo que ha sido este gobierno en términos de economía. Y esta herramienta, una herramienta que todos pueden consultar, se llama el Índice de Complejidad Económica que hace la Universidad de MIT, nos ayuda a ver cómo han cambiado las exportaciones colombianas. De entrada, me disculpo, esto está en inglés, pero es bastante parecido, no alcanzamos a traducirlo. Estas son las exportaciones de Colombia en el año 2010, arriba, el porcentaje de las exportaciones colombianas en el 2010 y el porcentaje de las exportaciones colombianas en el 2016. Entonces, el gran cuadrado café son productos minerales, eso es carbón, eso es petróleo, eso fue el 50% de nuestras exportaciones en términos de plata, el 50% en el 2010 y es el 48% todavía seis años después. Productos vegetales, aumentaron de forma importante, yo creo hay un aumento de 4%, pero todos los chiquitos que son, por ejemplo, textiles, máquinas, cosas que implican valor agregado, cosas que son intensivas en empleo, siguen básicamente igual. Colombia no ha cambiado sustancialmente y es que hacerlo es muy fregado. Yo entiendo, John Jairo, que es muy fregado, pero siento que el balance no es bueno. Pues mire, usted tiene razón en mostrar esta gráfica en el sentido de que de todas formas seguimos dependiendo de combustibles y todo lo que tiene con las industrias extractivas, pero es que eso es, ahí sí como dice, eso es lo que tiene la tierrita y es una... Colombia afortunadamente ha mostrado mantener una importante riqueza en eso, por lo tanto no se puede desaprovechar. Pero también se vuelve un problema porque se vuelve perezoso el resto del país. Entonces la industria no se esmera, el campo no se esmera, porque si esto mira en solo combustible, pero se mira también en el sector agropecuario la dependencia del tema del café, de las flores y del manano y de ahí no salimos. Pero vuelvo y repito, y yo lo dejo para tema de debate, esto no es que dependa de un gobierno nacional, aquí sí, y yo me acuerdo desde Jómez cuando yo comencé a cubrir economía, por allá en el inicio de la apertura, Jómez vivía peleando con los empresarios porque decía, señores agropecuarios y señores empresarios, dejen de sacar la plata para afuera, traigan, inviertan, hagan agroindustria, produzcan algo más de la... bajen el banano de la palma y produzcan algo más, lo mismo en el aguacate, lo mismo en el café, el único que me dio paro bolas es el café, que es lo que uno tiene algo de una agroindustria desarrollada, estos son muy limitados, bueno, y está la palma que ha funcionado bastante. ¿El balance ahí? Yo creo que la realidad es bien complicada, la complejidad, que ese es el nombre técnico, la complejidad de lo que nosotros hacemos realmente es muy baja, nosotros no hacemos, fabricamos casi nada de valor agregado, nosotros casi todo lo que producimos es de muy poco valor agregado, tiene pocos encadenamientos, nosotros acabamos de terminar un estudio en el que mostramos que los principales productos industriales en Colombia, que es lo que se mantiene todavía la industria, realmente tiene muy pocos encadenamientos hacia adelante o hacia atrás, nosotros no hacemos cosas realmente de valor agregado que tengan un añadido, pues digamos, además de lo que da la tierra, y el problema es ese, o sea, el problema es que nos quedamos haciendo básicamente lo mismo que hacíamos hace 100 años. Y nos están haciendo las inversiones necesarias para dejar de hacer eso. No, entonces, quiero oír ese punto, porque es que aquí, digamos, se dice con mucha ligereza que el problema es un problema de que nosotros estamos en una economía de libre competencia, y entonces, señores empresarios, pues compitan, ¿cierto? Y ese es el dogma, es un poco ese sí de la religión que ha regido la economía en los últimos años, y resulta que ese dogma fracasó, o sea, sencillamente fracasó. Aquí el dogma fue, el problema es que no tenemos mercado, vamos a buscar mercados en todo el planeta, y fuimos y negociamos 14 tratados de libre comercio, y tenemos tratados de libre comercio, más o menos unos 50 países, y después de que negociamos esos tratados de libre comercio, nos sentamos a decir, bueno, ¿y ahora qué les vamos a vender si es que nosotros no producimos nada? Y como los otros países no estaban sentados en la improvisación en la que hizo Colombia esas políticas económicas, sino que países como Corea, como la Unión Europea, como Estados Unidos, sí tenían una producción fuerte, lo que pasa es que esos países sí se han aprovechado sustancialmente esos tratados de libre comercio, y le están vendiendo mucho a Colombia. Nosotros hoy estamos comprando 35 mil millones de dólares de productos manufacturados que podríamos elaborar en el país, casi 100 billones de pesos al año. Entonces el problema de la libre competencia, y termino con esto, John Jair, el problema de la libre competencia es esto, cuando uno va a competir, pues tiene que competir en todos los escenarios de la vida humana, cuando uno compite, compite entre iguales. Pero ¿con quién estábamos compitiendo? Nosotros somos el puesto 66 en competitividad a nivel mundial, y estamos compitiendo con nuestros principales socios comerciales, que son los 10 principales países en competitividad. Somos el puesto 110 en calidad de carreteras entre 130 países. ¿Cómo vamos a competir? Es fundamental, porque eso es muy cierto, y es increíble que apenas nosotros estemos pasando de 770 kilómetros de doble calzadas que vean en el 2010, apenas a 1.600, que es mucho lo que se ha hecho, pero apenas uno dice 1.600 kilómetros de doble calzadas no parece bien. Y 0,2% del PIB en Ciencia y Tecnología, por ejemplo. Se han intervenido 430 puentes y túneles, y se están haciendo grandes vías, pero estamos apenas en esa tarea, se están modernizando 52 aeropuertos, inclusive el acuerdo del Dorado es el que recibe mayor carga en América Latina, pero mire, eso está pasando hoy, apenas después de hace 11, 12 años que firmamos el TLC con Estados Unidos, estamos completamente de acuerdo en ese sentido. Y ahí estamos, ahí el balance no es bueno, y creo que el reto está para el que llegue en el 2018, me tengo que ir a la pausa cuando llegue, cuando volvamos, hablamos de los pronósticos para este año, a ver si sí, finalmente tocamos fondo el año pasado, en segundos. Seguimos en Zona Franca, hablando de la economía, y antes de hablar de las proyecciones del 2018, vamos a la calle a preguntarle a la gente de a pie, ¿cómo siente el bolsillo este año, cómo vio el año anterior, cómo espera que sea este que viene? Esto es Zona Franca en la calle. ¿Usted cómo cree que va la economía del país? Uy, ya con el... La economía en el país, no, pues, no, regular. ¿Cómo le ha ido a usted, cómo le fue el año pasado, por ejemplo? Bien, pues bien, no vamos tan mal. Solamente le voy a hacer una pregunta, ¿usted cómo cree que va la economía del país? Más mal, que quién sabe qué. Pues va relativamente bien. ¿Estamos bien, se puede vivir chévere? Pues no tanto, hay que... el Estado tiene que hacer un esfuerzo, y hay buenos indicadores de que la economía en este año va a mejorar. ¿Cuánto le gustaría ganarse a usted mensualmente? La idea es uno llevar 60 mil, 50 mil pesos para el diario, pues ya que uno paga riendo, paga comida, digamos, ahorita los niños están estudiando para los útiles. ¿A usted le alcanza la plata que se gana mensualmente? Con el mínimo no, no alcanza para nada, para nada, nada. No va tan bien, pues lamentablemente, por ejemplo, en los bancos es muy difícil acceder a créditos. ¿Y en qué quisiera emprender usted? Nosotros queremos montar un negocio propio, de, bueno, de comidas rápidas. ¿Cómo te ha ido personalmente a ti? ¿Cómo te fue en el 2017 económicamente? ¿Bien, mal, más o menos? Más o menos. ¿Por qué? Porque me tocó duro, al final de cada mes. ¿Te ha alcanzado para el cine, para comer, para divertirte o más o menos? A principio de mes y después más o menos. Después ya toca raspar la olla. Ajá. Por ejemplo, ¿usted cómo le fue el año pasado? Pues digamos en términos bien aceptables. ¿Se da bien? ¿No vamos tan mal? Digamos bien, sí. ¿Le alcanza la platica del mes para todo lo que tiene que hacer y para divertirse también? Claro, sí, claro. A ver, ¿y eso es el país va mal, todo va mal? A mí, a mí no fue bien. Me meto aquí abajo del escritorio y le digo, bueno, lo van a desbaratar. Pero mire, llama la atención y eso ha sido una constante siempre en estos sondeos y en encuestas. Es que usted le pregunta a la gente, ¿cómo le fue al país en economía? Mal, muy mal. Pero a usted, ¿cómo le fue? Dice, no, a mí me fue bien. Sí. Es decir, siempre existe esa contradicción. Pero fíjese que, por ejemplo, una persona que vende, que vendía fruta. Lo hablamos ahorita, una persona vendiendo fruta en la calle. Eso es un trabajo realmente bien duro. Es un trabajo muy pesado porque además es un trabajo donde la incertidumbre es total. Es un trabajo donde usted si un día llovió y la gente se escondió ese día, no vendió. Si le atropelló una moto, pues la señora no está pagando seguridad social. Ah, bueno, y eso es otro tema. Ahorita que hablamos de ese tema de la informalidad. La cotización a pensiones en Colombia es solamente del 36% de los ocupados. Pero eso es lo que ha crecido hoy, pero es que la cifra de la informalidad crece. Sí, pero es el 36%. Pero bueno, señores, ¿qué se viene el próximo año? Estas son las proyecciones de crecimiento que hacen distintas entidades acerca del crecimiento económico de Colombia. Y todas tienden a decir que este año va a ser mejor que el anterior. Aunque hay que decirles que lo mismo decían el año pasado. ¿No? El año pasado también. Entonces, la CEPAL, que es la Organización de Países del Caribe, el Fondo Monetario Internacional. ¿De qué? Comisión Económica para América Latina. Esa, CEPAL. Fondo Monetario 28, Banco Mundial 29, FEDESARROYO, que es un tanque de pensamiento independiente, pero cercano al gobierno. No, 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 independiente. ¿Pero por qué dicen que independiente? No, 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 porque es cercano al gobierno FEDESARROYO. ¿Qué es lo independiente que tiene FEDESARROYO? Lo que tiene cercano al gobierno FEDESARROYO. ¿Qué tiene independiente? Yo lo he cubierto todavía. Yo no sé qué tiene independiente FEDESARROYO. ¿Usted lo ve como cercano a los gobiernos? No, no, totalmente. Pues si es que FEDESARROYO es el tanque de pensamiento, es el protector ideológico del establecimiento. Es como el diario. No, digamos del gobierno de Santos. Es como el diario del tiempo. Del establecimiento. No, 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 no. FEDESARROYO de Anif. Pues eso sí, pues no. La encuesta de consumo que hace FEDESARROYO es de una seriedad y le pega tanto a lo que no sea serio. Y es que la medida que la encuesta muestra caída en la confianza del consumidor se refleja enseguida en la caída de la comunidad social. Y veamos, entonces la economía parece que va a crecer mucho mejor este año. ¿Usted cree que ya tocamos fondo, Mario? Yo creo que el próximo gobierno tiene unos retos que son bien importantes y entonces ahí sí podemos hablar digamos de pronósticos. Pues si es, por un lado, depende cuál es la naturaleza del gobierno que gane, sabemos cómo va a ser la próxima reforma tributaria. Es una reforma tributaria tipo Trump, como la que ya hizo Juan Manuel Santos en 2016, que se le anticipó a Donald Trump bajándole los impuestos a las grandes corporaciones. O es una reforma tributaria progresiva en la que se eliminen los beneficios tributarios y en la que dejemos de tener un país trabajando para los bancos, como es el nombre del título de un libro de un amigo mío. Reforma pensional. Tiene reforma pensional. Entonces, ¿cuál va a ser la reforma pensional? La que va a subir la edad de pensión, la que va a equiparar la edad de pensión de hombres y mujeres, o una reforma pensional que va a fortalecer a colpensiones, que es lo que debería pasar. Y el principal tema de preocupación de todas las encuestas de los colombianos, el desempleo. Ese es el principal tema. Y todo eso atravesado por el tema de la corrupción. Déjeme... Yo quiero decir una cosa muy cortica. Esas proyecciones de crecimiento todas son muy malas, porque la economía colombiana tiene que crecer necesariamente por encima del 4 o del 3.5% para que de verdad las preocupaciones que tiene aquí el doctor de empleo y eso de verdad no sean tan preocupaciones. Por lo tanto, pero yo sí creo que lo que están diciendo, porque inclusive el Fondo Monetario subió hace poco ese pronóstico de Colombia, es que están muy confiados en el tema de lo que ha pasado con el precio del petróleo, con el crecimiento de las exportaciones colombianas y con el tema del consumo de los hogares. El impacto de la reforma tributaria, el gran impacto es una vez, es la primera vez, el primer año... De pasar de 16 a 19 en el IVA. Ya se espera que en estos próximos años y con los aumentos del salario que ha habido, seguramente ese impacto ya va a ser menos grande. Yo lo único que le pido es a los políticos que no jueguen con la economía, que no se pongan a hacer propuestas populistas. Antes de irme, una mirada a este controversial tuit que lanza un economista, colega suyo, Mario, se llama Alberto Bernal. ¿Milita en algún partido? Él es definitivamente del Centro Democrático, pero mire esto, ya que hablamos de reformas tributarias, de impuestos... Ponlo, ponlo, ponlo. ¿Lo tenemos? Ahí van, ahí van. Entonces, habla, mezcla protestas y vandalismo en Transmilenio con el impuesto de la renta para decir lo siguiente. Parece parodia, pero no lo es. Muchachos, el miquito que pone las gráficas está hoy muy cansado. Viernes. Yo lo leí, yo lo leí. ¿Usted lo leyó? Sí. Me va a tocar leer. No, yo lo leí porque otro amigo lo retuitió y realmente... Me parece que no les quedó claro. Si usted estudia bellas artes o antropología en la piedra gógica y no tributa impuestos de renta, usted no tiene autoridad moral para quejarse o para bloquear Transmilenio. Usted no es nadie. Usted no le contribuye nada a la sociedad. Ubíquese. Alberto Bernal, me tengo que ir, señores. Voy a decir lo que dije, lo que escribí en Twitter, que es un badulac. Digo en ti. Bueno, güey. Muchas gracias a ambos. Ojalá este año sea mejor para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. 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 Gracias por ver el video.